Todo este asunto de la televisión de Monteserín pone de manifiesto no ya en la evidente descomposición política en la que vive la actual gobierno municipal, sino también la preocupante descomposición moral, ética y legal en la que Monteserín ha asumido a todos un ayuntamiento de Sevilla. Un ayuntamiento que para la vergüenza de los sevillanos todo vale, todo se puede hacer, sea legal o ilegal, moral o indelar, ético o no ser. Un ayuntamiento que vive lastrado por la guerra interna de sus delegados, está lastrado por el sectarismo de la extrema izquierda radical que el alcalde consiente y vive lastrado por la corrupción a la que Monteserín se ve incapaz de ponerle fin.